Les presentamos las noticias de hoy miércoles, primero de noviembre. Incibume continúa con el monitoreo de la tormenta Pilar. El Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología, Incibume ha publicado un boletín informativo en donde dice que continúa con el monitoreo de la tormenta tropical Pilar. Y que aunque no tendrá impacto directo en Guatemala, sí hará que entre mucha humedad al país. Esto hará que las lluvias o lluviznas continúen presentándose durante la noche y la madrugada, explicó el Incibume. Matan a balazos al líder comunitario en Malacatán, San Marcos. En horas de la noche de varios balazos le dieron muerte a Leonel Oswaldo León Barrios, líder comunitario de Aldea Las Margaritas en Malacatán, San Marcos. Se sabe que los responsables ingresaron a la vivienda del líder en donde le dispararon muriendo en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Dos detenidos por llevar arma hechiza y pistola robada. Agentes de la Comisaría 31 reportan que en Santa Lucía, Coctumalguapa, Escuintla capturaron a Rudy, de 23 años, y a Pedro, de 23 años, quienes viajaban en una motocicleta y al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga. Se les incautó una pistola con reporte de robo el 11 de abril en Gualanzacapa y un arma hechiza. Honduras se eleva a roja alerta en dos departamentos por efectos de tormenta tropical. Pilar, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Constigencia de Honduras, elevó de amarilla vigilancia a roja de emergencia la alerta en dos departamentos del país. Mantiene la amarilla en otros cuatro y la verde preventiva en los otros doce por las lluvias debido a la tormenta tropical Pilar. La alerta roja regirá por 24 horas en los departamentos de Chuloteca y Valle Fronterizo con Nicaragua y El Salvador, respectivamente indicó el Organismo de Protección Civil en un comunicado. 302 personas se refugian en albergues en El Salvador por la tormenta tropical Pilar. La cifra de personas resguardadas en albergues se elevó a 302 en las últimas horas en El Salvador por las lluvias y efectos ocasionados por el paso de la tormenta tropical Pilar, que ha dejado al menos dos muertos. Para más información visita nuestra página isabalentetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalentetv y Radio Feilo.